¿Cómo es una identidad de esta cosa? Y la va a ser una identidad. Se crea un programa para poder orientarme a los alumnos y dar ciertas actividades que las voy a montar con un poquito más. Y esto es lo que caracterizamos dentro del PAC. Resulta que tenemos una diversidad de identidades. Y bueno, tenemos el tipo de que está relacionado con la asignatura. Claro, cada profesor encargado de cursos acerca del PAC dice que es una identidad para esta asignatura. Y dentro de esta asignatura se entra en distintas herramientas. O sea, en apoyo presencial, no presencial, guías académicas, seguimiento personalizado. También tenemos investigación. Resulta que el PAC, como está trabajando tanto en docencia, tuvo la ayuda de empezar a investigar en docencia. Para ver qué era lo que más nos convenía como nosotros tutores de parte de nuestros mismos compañeros. Y ahí es que se lanzaron líneas desde el estudio. Y la organización un poquito más adelante. También trabajamos en extensión. Resulta que la universidad tenía cierto pequeño convenio con una plataforma extranjera. ¿Qué hicimos nosotros? Agarramos ese elemento. Y ahora estamos haciendo extensión en el resto de la universidad. Porque agarramos cursos gratuitos fuera de la universidad y fuera del país. Por lo tanto, estamos llegando más allá de la frontera que el Laja Urtano. Estamos haciendo periodicamente. ¿Qué significa esto? Resulta que nosotros seleccionamos a los alumnos que tienen un peor rendimiento. Que ellos mismos que ya no se utilizan en el ICD. No me da muy bien en esto, no me da muy bien en esto o en otro. Y nosotros ya cercanos asignamos un tutor. Este tutor personalizado se enfoca para poder entregarle herramientas. Y no solamente entregar conocimientos. Sino entregar metodologías de estudio. Entregar formas en que pueda aborcar todo lo que le da a la universidad. Y eso lo vamos haciendo poco a poco. Y finalmente estamos innovando. O sea, nos vamos renovando poco a poco. Años a años. De forma de poder encontrar la mejor solución para cada uno de los problemas. El problema que se nos va presentando. Y vamos evaluando año a año también. Qué es lo que necesita saber si en desesperación dentro del mismo programa. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Resulta que nos agarramos ahora una plataforma que tiene la universidad. Y que nadie le escala. Y esto es la solución que tiene la universidad con Google. Nosotros tomamos todas nuestras redes que ya hayamos creado. Y lo introducimos en una única y centralizada plataforma. Así tenemos ahora unos sistemas de sustentos electrónicos. ¿Qué nos permite esto? Permite que ahora no dependemos de la labor de cada uno. Sino que está todo acá. Una vez que nosotros solicitamos algo. Se nos envía la plataforma. Y dentro de esta plataforma. Nosotros ya podemos saber qué pasos tenemos que seguir. Por ejemplo. Si me da ahí y lo trajo. Este es nuestro actual modelo más grande. ¿Qué significa esta gestión? Resulta que cada una de estas páginas son páginas web. Y aquí sale toda la información sobre qué tenemos que hacer. El ayuntamiento encargado de curso, por ejemplo. Puede decir que un éxito hace una ayudantía para tantos alumnos, tal día. Y cuando se coordina con la secretaria. Y esta secretaria nos va a coordinar con el registro de ayudantes para hacer que ayudantes estén disponibles. Al mismo tiempo, los profesores pueden solicitar la ayudantía y sobre temas específicos con la secretaria. Y a través de un mismo sistema que se meten y la letra de ética. Entonces. En este momento no dependemos absolutamente del trabajo de alguien más. Pero. El día que alguien nos falta. Tenemos todas las plataformas ahí. Es bien estable. Y nos permite perdurar más ayer. Esto es lo que hemos analizado. Resulta que aquí tenemos un registro de asistencia. La ayudantía anatomía, que es la que participo yo, resulta que es la que tiene el mayor porcentaje de asistencia con un mayor número de inscritos. Y por otro lado, la enfermería en matemática es la que tiene una peor de asistencia y no se trata de que sea peor. Resulta que año a año, se han integrado la cultura de asistencia y alivio antiguo. Como esto. Cerdo, se dice que cuando analizamos los datos, las que están más abajo, son las más nuevas. Las más arriba son las que ya llevan más de 8. Más que un controlamiento, son 3 años, igual que poco. Pero resulta que tiene estos 3 años. Año a año, los alumnos van diciendo. Oye, ¿sabéis que? No voy a poder rendir un certamen. O leíse al compañero de la generación anterior. Si es que no vamos al alivio antiguo. Entonces ahora ya, las nuevas generaciones entienden como que casi parece que es una buena nota. O para poder aprender bien, tienen que depender de esta identidad. Y eso se va estableciendo poco a poco. Y ahora, ¿qué pasa a eso? Los estudiantes entienden que la identidad y el sistema de aprendizaje entre pares es algo íntegro dentro de la facultad. Todo lo sabe. Cambiando el paradigma que existía en que el profesor era el profesor, siendo docencia. Y ahora es el estudiante que el compañero es un poquito más grande. Que pueda ayudar y direccionar aún mejor la necesidad que tiene el estudiante. De esa forma van a tener una resistencia y ahora todos dicen, oh, necesito ir a la identidad y vamos. Así es. ¿Cómo se hizo esto? Esto produce un cambio en la cultura formativa. Ahora no existe solamente la relación estrictizada entre que el docente está por arriba y el dato de conocimiento del alumno. Sino que también está la docencia en red de un sistema horizontal y que aquel alumno ya pasó recientemente por una asignatura. Tiene las mejores herramientas para poder integrarle al nuevo alumno. Y de esta forma vamos cambiando la cultura de la facultad. Ahora está integrado a nuestro programa de eventos. Y no es tan solo trabajo, ¿ya? Nosotros nos caracterizamos por dos valores principales. Lo que es la solididad y la seriedad. Y aquí tenemos un básico ejemplo, un instrumento común. Y resulta que nosotros ya partimos con muy pocas cosas y estuvimos creando un grupo humano. Y de poquito a poco fue creciendo. Y trabajamos muy seriamente con una gran cantidad de actividades entre nosotros para poder entregar un mejor trabajo hacia el resto del grupo. ¿Vale a decir eso? Sí, sí, sí. Bueno, estas son básicamente actividades que realizamos a año. De manera que todos se conozcan, que se note que somos un equipo. Y estemos conformados para nuestro único objetivo. Que es permitir que los alumnos nuevos, que están cruzando de nueva garantía, puedan tener mejores ayudas en la universidad. Sí, esto es una tarea que siempre hay que hacer y como parte de gente, les la llevan por otro. Esto es lo que estamos haciendo actualmente. Resulta que tenemos ciertas publicaciones. Esta es la publicación que se dio este año en la revista médica de Chile. En la cual estuvimos viendo cómo es necesaria la tutoría dentro del hospital. Lo supe que el hospital es nuestra universidad. Para que los que no conozcan, los alumnos están dejados. Se tira la nota ahí y el que ve, el que quiere, ve cómo se agarra para producir el conocimiento. ¿Qué es lo que hicimos? Buscamos un grupo de ayudantes y sacamos un profesional al respecto. Esta es otra cosa. Estamos haciendo la extensión y no solo estamos mostrando nuestro trabajo aquí en Chile, sino que también en el extranjero. Este es cómo un sistema de docencia gestionado únicamente por el cliente está funcionando. Una base sólida que pretende perturbar en el tiempo. Y estas son también publicaciones que estamos realizando. Un par de pruebas de licencia económica. En el cual estamos revisando todos los tipos de docencia que existen entre pares a nivel mundial. Para poder buscar cuál es la metodología que más se nos va a adecuar a nosotros. Al mismo tiempo, pretendemos aplicar todas las conclusiones que seguimos al mismo programa de ayudantes y docentes. Y sacar resolución al respecto. En el mismo tiempo, los invitamos a todos ustedes a compartir, a ser parte de esta lectura. Y poder aplicar también lo que nosotros tengamos como resultado final en sus propios programas de tutorías. Y otras cosas que tenemos, vamos a aplicar un par de libros. He hecho tres libros que han se aplicado a este año. La cosa que también en el PAD se ha intentado llegar más allá de lo que vive el país. Y esta fue una conversión de líderes en Armenia a mostrar nuestro trabajo. Cosas buenas que salieron de eso, básicamente comprendieron que se necesita poco para poder hacer algo muy bueno. Tanto así que también fuimos a China. Estaban buscando en China nuevas metodologías para poder enseñarles sus mismas universidades. Y también quedaron muy interesados por lo que era el trabajo del PAD. Quieres que, repito nuevamente, está gestionado únicamente por estudiantes, sino por comunitarios y sin nadie. Solamente las ganas de querer hacer las cosas. Y esto es algo que nos invitaron. Ya nos dieron asesoría y en Guayaquil, Ecuador, se creó un programa para ayudar a los hijos de funcionarios. Tomó la misma fase del programa de ayudantes docentes, pero la modificó a sus propias necesidades. Y eso lo deberíamos transmitir en el fondo con esta presentación. Hemos creado, no creado, hemos agarrado pequeños cositas de distintos métodos. Dar forma en que podemos aplicar después a otros tipos, a otras unidades. Y eso es lo que queremos que todos puedan hacer de cierta forma. Dentro de nuestros desafíos actuales, tenemos que, para poder estar estable en el tiempo, necesitamos que dejar de atender económicamente la dirección de asuntos estudiantiles. Y es por eso que, con una votación que finaliza el jueves pasado en nuestro aniversario, el tercer año, pasamos a la dirección del grado. Y recientemente, ahora somos parte de la Facultad de Medicina. Es una institución dentro de la Facultad. Muy poco tiempo, decirlo. Entre años, logramos tener nuestro propio departamento. Otro desafío. Nos solicitaron ayuda a las nuevas universidades de aquí, en la sexta región. Y lo que estamos pretendiendo ahora es también replicar el modelo en esa universidad para que puedan aplicarlo a partir del próximo año. ¿Qué es lo desafío actual? Bueno, siempre tenemos que compartir el acto de docentes, porque nosotros no pretendíamos darle docencia a los profesores. Pero sí tenemos una mayor actualización muchas veces por cosas de tiempo. Y estamos entregando y coordinando con docentes. Para que puedan utilizar estas metodologías que nosotros hemos utilizado. ¿Cuáles son estos? Nosotros lo usamos vía web, o tutoriales pares, o usamos grupos chiquitos de discusión, o utilizamos tales como lo vimos nosotros abajo en Cacut. Eso es lo que nosotros lo estábamos usando hace también harto tiempo, en las mismas ayudantías, para poder motivar el proceso de aprendizaje. Y en este año hemos integrado a otros profesores. De hecho, en la Facultad de Medicina ya hay profesores que están haciendo video educativos como el que nosotros quise implementar hace muy poco. ¿Vamos a ver hace un minutito? Ya. Una de las cosas que queríamos hacer es mejorar la sistematización de toda la organización que tenemos, para poder ser más eficientes aún. Otras cosas. Limón y la biblioteca de integración interna. Tenemos demasiados cargos, pero de cierta forma ahora estamos sistematizando todo en una página web. Y de esa forma podemos tener todo más rápido. También estamos aprovechando de hacer discusión de todas las actividades, porque hay mucho de lo que hacemos. A partir de ahora estamos haciendo un boletín mensual, que vamos a entregar entre los mismos ayudantes hacia el exterior, para poder facilitar la convención de nuestro trabajo. Y también estamos incluyendo a nuevos profesionales de la área de educación. Es decir, nuestro fin actual es también integrar a personas especializadas en educación, y puedan aportarnos aún más conocimiento para poder mejorar nuestros sistemas. Bueno, en varios minutos, lo voy a decir más rapidito. Puedo ser una entrevista en los estudiantes de estudiantes de estudiantes, al SEDA, a personas pertenecientes al SEDA, o al Departamento de Ciencia y Educación en el Salud. Y finalmente les quiero hacer la invitación a todos, para que ellos puedan informarse sobre el programa de ayuda de los docentes, que puedan participar, que podamos participar en grupo, y podamos seguir avanzando en la educación, porque tenemos siempre que recordar que el estudiante es un ente activo dentro de la universidad, no solamente viene activo del conocimiento, viene a hacer conocimiento y viene a participar con sus padres. Muchas gracias a todos.